La importancia de lo que era la enfermería auxiliar, que es un año, y la profesionalización son tres años más. En primer lugar, quiero agradecer a San Román, que mucho tuvo que ver en todo esto, a Víctor Ayola, que también nos ayudó, a los directores del hospital y a los supervisores de enfermería, y principalmente a quienes están haciendo el curso, porque realmente son empleados del hospital, ellos son enfermeros del hospital. Esta carrera se abrió para los enfermeros del hospital, para los auxiliares de enfermería, y el esfuerzo que esto genera, porque siguen con su trabajo, siguen cubriendo turnos, estudiando, cursando y en su casa. Así que la verdad que para nosotros es importantísimo la capacitación, es uno de nuestros ejes, la capacitación, poder brindarle y traerlo desde el Colegio Nacional, más allá de que las distancias no son lejanas, pero al aula, que también el aula, es algo que también conformamos en nuestra gestión, para enfermería, para todo lo que es los profesionales y no profesionales de la salud, para poder dar clases, es importantísimo, y hoy que estén ya en un año y medio, en la mitad de la carrera, en el último envión para llegar a obtener su título profesional, es un orgullo que quiero agradecer este esfuerzo importante que hacen los profesionales. Agradecer la presencia de San Román permanente y su presencia hoy acá, entregando estas mochilas totalmente equipadas, que como decían, son un estímulo para todos los alumnos que están ya por la mitad de esta tecnicatura, estimularlos a que continúen en su formación, y como decimos desde el primer día, apostando a la profesionalización de la enfermería, a la excelencia de los agentes municipales, que es lo que va a redundar en calidad, atención hacia el vecino de Chacabuco, que es lo que buscamos como siempre. Yo como profesora también de ello, estoy muy contenta de que hoy hayan recibido la mochila, porque ese va a ser un incentivo para que ellos continúen, porque había muchos que ya tenían ganas de dejar por el trabajo, por las horas extras, porque no llegaban o porque era muy difícil seguir, pero la verdad que yo estoy muy contenta con esto, porque ya ellos van a pensar de otra manera, y bueno, agradecida también a la dirección, que tuvieron fe en mí, para que yo fuera una de las que pudiera guiarlos en este camino de enfermería, que es tan hermoso. Feliz, un poco estoy de acuerdo con todos los que han hablado, y bueno, apostando a la capacitación como el real cambio de las realidades, digamos, como un cambio concreto de la realidad, de buscar la capacitación. Hoy estamos, además, con la residencia médica, formando médicos genuinos para nuestra localidad y para nuestro sistema de salud, con Jorge San Román siempre mano a mano trabajando, buscándole innovaciones y capacitando a nuestros enfermeros. Técnicos de hemoterapia que hoy eligieron Chacabuco como el hospital para hacer sus prácticas de una carrera que se dicta la teoría en 9 de julio. Y vienen técnicos de Junín, de Chivilcoy, de Carmen de Areco, de toda la zona. Así que, bueno, felices porque están dando sus frutos todo lo que se ha trabajado. Y bueno, ya estamos viendo los cambios de las realidades en el día a día, en la atención al paciente, y eso nos pone orgullosos y nos da energía para seguir trabajando con el INTEC 132, con Jorge San Román y con todas las instituciones de Chacabuco. Vemos la gestión como algo interinstitucional para realizar un cambio concreto y un cambio de realidades, que es lo que buscamos todos. Gracias. 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 Gracias.